Bienvenidos a Open, el podcast, el programa favorito de la familia Duarte. Yo soy Luis Martínez, conductor de este programa tan glorioso y creo que es una leyenda este programa. Impactante. Impactante. Ah, hemos roto paradigmas sociales con este programa. Ninguno. Y a mi lado está el señor. Red Viera, el hombre que dice la verdad. El hombre que dice la verdad. El hombre que te ve a los ojos y sabe la verdad. Antes de acosarte sexualmente. Ese es Red Viera. Ese es el programa. Oye, hay una noticia muy fuerte ahorita. Cuéntame. Hay otro programa llamado Open. Hay otro programa llamado Open. Otro podcast. Ya nos copiaron tan rápido. Ya nos copiaron tan rápido. Ellos nos copiaron hace años. ¿Saben qué le vamos a hacer ahorita? Ya nos copiaron. ¿En dónde fue? Este programa es un podcast ruso. Con razón. Ya es otro tiempo. Ya viven en el espacio. Ya me suena. Es el comentario de ignorante. Es otra forma de pensar. Ivan Drago. De hecho, estaba viendo, porque busqué el podcast, porque ya está en YouTube. Open el podcast. Pero aparece en todos los episodios del podcast ruso. Dije, ¿qué está pasando aquí? Me metí a verlo. Me dice europeo. No entiendo ni una chingada de lo que dicen, pero creo que la rebanan muy chido. Ok. Estaba hablando de los episodios. Estaba hablando de los episodios. Me caga, no sabe ruso, güey. ¿Estarán contando los chistes de Red Vier en ruso? Creo que están contando. O sea, dicen, gracias a la gente de México que pusieron comediantes de calidad a hacer este programa. Es lo que dicen en ruso. No lo investiguen. Pero fíjate, no, por favor. Pero los nombres, güey. Sí, hay un bato que se llama Drago Splopdritsk. No sé, si tiene nombres muy chidos. Deberíamos cambiarnos el nombre de que Red Balboa y Luis. Me voy a poner este Pentagón Infernal. Pudiste haber ido con Creed o algo así. Pentagón Infernal creo que va a ser el que lleve este programa al siguiente nivel. Pero bueno, oye, ¿por qué nos aburrimos con tanta genialidad? Vamos a recibir, tenemos dos invitados muy especiales. Como siempre, como cada programa, tenemos siempre invitados. Así es. Que tienen mucho que aportar. Y tenemos ahorita un invitado. De lujo. De lujo. Esta persona, yo pensaba que tenía poco. Ok. En el premio. Él es comediante, hace stand-up y principalmente es actor y productor. Ah. Y yo lo empecé a ver desde el año pasado que llegó. Y güey, que pam, 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 pam. En cualquier parte lo ves. Vete, que produce. Pero es una persona que tiene ya más tiempo en esto y ahorita nos va a platicar su historia. Ok. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a un gran amigo, gran comediante, gran actor y gran productor. El señor Coco Mantecón. Venga, un fuerte aplauso para Coco Mantecón. Señor Coco, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. ¿Sabes que hay otros programas donde la gente se levanta para recibir al invitado? ¿Por qué esto es open? Pero es en el de Rusia, güey. Es en el de Rusia. O sea, aparte que se rompió mi zipper y no quiero levantarme. No quiero mostrar la calidad. La calidad de ropa que tenemos aquí en open. Bueno, a mí tampoco no me hagan pararme ahorita, también por la longa. Sí, no, no. ¿Para qué quieres que la gente se emocione de más? Es correcto. Coco Mantecón, muchas gracias por venir. Es un honor, en serio, tenerte. Coco Mantecón, puedes decir que eres actor, comediante, productor. ¿Qué es lo que más te define de todas las disciplinas que haces? Fíjate que lo que más me define, yo siempre, anteriormente, antes de la pausita que tuve, siempre decía, soy actor por convicción y comediante por hambre. Porque antes la actuación no te dejaba mucho, pero antes la comedia te dejaba mucho. Y ahorita, güey, pues hoy todo. Eres artista por hambre, en general. Es correcto. Ahorita soy carpintero. Sí. Ahorita vendemos sabón, ¿no? Es correcto. Coco, ¿tú hace cuánto empezaste? Fíjate, yo empecé hace 25 años, a tu edad, cara. Yo tengo 18. Bueno, tenías 3 años, casi creo que tú fuiste a verme cuando yo empecé. Sí, de hecho. De hecho, hace 25 años hice mi primera. Bueno, yo empecé desde niño, en un programa que se llamó De Niños para Niños, en Televisa Monterrey. Órale. Producido por mi queridísimo Juan Ramón Garza, que en gloria esté. Sí. Él era el productor, pero yo empiezo a contar desde que decidí hacerlo de manera profesional, comercial y monetariamente. Y de niño también te llamabas Coco, Coquín, Mantequín. El Coquín, Mantequillín. El Coco rayado. No, ¿sabes qué? No, el Coco nació justamente cuando yo empecé mi primera obra de teatro comercial. Fue un cuento infantil que se llamaba El secuestro de Santa Claus. Y sí. Jajaja. El güey que salía de Santa Claus se creía mucho porque era el principal, pero se llamaba El secuestro. Nomás salía al principio el güey y ya no salía. Y ya nomás regresaba a su dedo. Y curiosamente sí lo secuestraron después. A ver, me he hecho Santa Santa. Oye, era un vato de chorro de lana. Es neta, tenía un chorro de lana. ¿Qué estaba haciendo de Santa Claus? Pero bueno, ahí yo era el Coco, el que asustaba. Entonces por una confusión de la maestra Nena Delgado y Chichas, otro comediante. Chichas fue tío político, tío abuelo político mío, esposo de una hermana de mi abuelo Tello. También un comediante de aquellos años. Tello Mantecón, ¿no? Tello Mantecón, así es. Entonces la maestra Nena me dice, mira Chichas, él es Mantecón, nuestro Coco, a referencia al personaje. Y el maestro Chichas, cuando me invitó a mi debut como comediante, me anunció como el debut de Coco Mantecón creyendo que era Coco. Entonces fue Chichas quien te bautizó. Sí, sin querer. Qué buen padrino, qué buen padrino entonces. Sí, y muy exigente el señor, muy lindo, muchas enseñanzas. Y pues ahora sí que yo alcancé a forjarme con los grandes, que ya desgraciadamente muchos ya no están. Están, pero como quiera, pues está el legado, ¿no? Sí, cómo no. A través de ti, de muchos actores que ahorita, de hecho, antes del programa estamos hablando mucho sobre cómo ahorita hay un gran despertar en Monterrey de gente con hambre de hacer teatro, comedia, música, incluso cualquier tipo de disciplina artística. Y pues creo que todos, ya les sonó de una u otra manera, traemos el respaldo de la gente que puso los pininos, por así decirlo. Claro, sí, por supuesto. Fueron muy grandes, pero a fin de cuentas eran pininos porque Monterrey no estaba, creo que en su momento, y creo que es fecha que todavía no está tan listo en cuestión mediática de querer apostar al arte. Sin embargo, el hambre y creo que la demanda ahorita la hay. Y las nuevas generaciones vienen con un empuje bien fuerte, bien fuerte. Nunca se había visto, por ejemplo, hace 10 años no se veía el stand-up, por ejemplo, aquí en Monterrey. Que como arte lleva muchísimas décadas. Sí, 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 claro. Pero la gente está conociendo una nueva faceta, una nueva rama de la comedia que me parece bastante interesante y antes no se veía. O sea, hay muchísimos más espacios, muchísimos más foros, muchísimo más apoyo y sobre todo las ganas de salir adelante de las nuevas generaciones está impresionante. Claro que sí. Hablando de gente joven, tenemos a otro invitado. ¿Atro invitado? Pero ahorita vamos a esperar un poco porque quiero decir unas fuertes preguntas. Porque creo que está en el baño, está en el baño. Me callo el hocico, entonces. No, 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 es que quiero tocar este tema con Coco. Sí. El tema aquí está, vamos a tocarlo. Y ahí está el tema. Oye, ya quedó tocado. ¿Eh? Pues toca el otro también ahí. Es la comedia que hay en el escocés. No, porque en el bar, o sea, el bar aquí en el escocés es el primer bar que ha presentado stand-up en su pureza, por así decirlo. Sin embargo, tampoco no somos de los que decimos, no, el stand-up aquí se hizo. No, el stand-up tiene años en Monterrey. Sí. Desde comediantes, pues incluso el maestro Chichas. Héctor Samarino. Claro, La Palma. Claro, La Palma. Creo que ellos son los que pusieron, por así decirlo, el stand-up en los bares. Que antes no se llamaba stand-up, la decían como comedia anecdotaria o algo así, pero es stand-up. Ellos creo que son de los grandes padres del stand-up aquí en Monterrey. Sin embargo, todos lo hacían. Yo he tenido la fortuna de hablar con comediantes que han estado mucho tiempo en este negocio. Y dicen, no, güey, es que el stand-up antes era una herramienta. O sea, el stand-up, un comediante completo tiene que tener stand-up, tiene que tener imitación, chistes, monólogos, que es casi lo mismo que el stand-up. Y eran diferentes armas y herramientas que utilizaban. Ahorita el stand-up ya se hizo como una disciplina propia que está muy chingona y hay mucha gente muy talentosa que lo están. Y fíjate que, bueno, uno que está en este medio, identificas luego, luego, quién trae escuela de stand-up, ¿no? Y es muy padre verlo porque dices, ah, mira, a este güey sí le echa ganas porque este güey sí estudió. Y tiene la estructura. Exacto. Sí, es como un hombre de teatro, tiene su principio, su medio, muy diferente, pero tiene una escuela. Y eso está padrísimo. Claro, claro, claro. Como en todo, hay jóvenes que se están rompiendo la madre y lamentablemente jóvenes que agarra el camino fácil. Parece ese para agarrarlo yo también. No, pues está muy fácil. Yo digo que, yo digo que, ¿hablas de la comedia? Ah, no, 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 porque luego se enojan. No, güey. ¿De qué, de qué, de qué? ¿De qué, de qué? ¿De qué, de qué, de qué? Díelo, díelo, díelo. Vamos a decirlo. No, no, para nada. Es guasa con mi compadrito. Con todos, con todos. Es que te voy a decir algo. A mucha gente, todo mundo tiene su mérito, todo mundo tiene sus logros, pero para mí, un auténtico comediante y un auténtico estendopero para mí. La verdad es bien. Basta ya, coco, ya. Güey, no, es alguien, es alguien que viene vestido así, así de pinche. No, así, y así se sube al escenario y así te hace reír, sin ninguna clase, para mí. Sin ayuda extra. Exactamente. De hecho, se ríe porque no me he visto nomás. Hablo y se calla. O sea, es mi forma de empezar. Tiene más mérito para mí eso, que es muy difícil y yo también he caído en hacer personajes para provocar la risa. No, no, pero no está mal. Son diferentes disciplinas. Vino, por ejemplo, Marco Polo la semana pasada y él se nombra como un comediante de personaje. Y la ha ido impresionantemente bien. Yo creo que sea personaje, sea lo que cuentes, incluso chistes, sin embargo se vea tu entrega, el coco que le metas, el coco, ¿eh? El coco, mantecón. ¿Viste? Como bajé el pum, la comedia aquí. Pin, pin, pin. No, y te voy a decir. Te voy a decir, cállate los cinco ya, por favor. Y Marco Polo, yo vi la semana pasada tu programa, su programa, y Marco Polo lo dijo. Dice, yo no sé o no me siento preparado para quitarme el vestuario y yo subirme. Es bien difícil. Y cuando gente que conocemos del medio, del teatro, específicamente también Marco viene de teatro, generalmente se me acerca mucha gente irónicamente a mí porque dicen, quiero ser comediante. Y yo, yo también, güey. O sea, porque yo también me enfrío. Pero fíjate, entonces yo siempre les digo, güey, agárrate de un personaje. Agárrate de un personaje, es más fácil que pierdas un poco el miedo, la pena, con una peluca, con unos lentes. Y así poco a poco empiezas a soltarlo. Obviamente, si a mitad del camino en el personaje te pega, pues ya ni para que le muevas, güey. Pero fíjate, algo que dice Marco y que tú dices, no más que me da miedo subirme porque no sé el arma. Yo siento que con la disciplina que ambos tienen, porque Marco Polo es un burro para trabajar. Siempre está buscando y chingándole. Y yo lo que te conozco, te he visto que andas buscando aquí y acá y generando y creando nuevas obras y nuevos proyectos. Creo que si esa disciplina la traspasas a lo que viene siendo el stand-up, no va a ser muy difícil poder acoplarte y hacer un buen show de stand-up. Obviamente no es pastel y cocas de que llegas y al primera, sino, pero con el jale y la entrega que le meten, creo que cualquier persona que le meta esa dedicación a cualquier cosa que hagas, se va a ir bien. Pero saben que ya tienen que saber de comedia, que tú ya sabes de comedia. Por ejemplo, Marco Polo ya lo tiene, tú ya lo tienes y muchos otros actores que hacen comedia, también que tienen esta espinita, pues si ya tienen el hilo cómico, por así decirlo, creo que tarde o temprano lo pueden... Claro. Bueno, pero te voy a decir, te desconectas, aunque hagas teatro de comedia, a final de cuentas cuando haces teatro cómico, tienes el apoyo de una musicalización, de tus actores, de un director. Es un equipo impresionante, cuando te avientan al ruedo solo y por eso, la neta, siempre me dicen, ¿qué comediante no te gusta? ¿Qué comediante? Pues yo no puedo decir, porque para mí con el simple hecho de que alguien se para al escenario solo... No, mamita, para aplaudirles de pie, exactamente. La neta es difícil. Todo el mundo cree que su disciplina es la más difícil, pero realmente yo he platicado con músicos de toda clase, y la verdad el stand-up, stand-up, sí es de las más complicadas. Más que un comediante, esta es la nota, Red Viera denigra todas las disciplinas, menos el stand-up. Todas, todas. Eso es lo que queremos pasar aquí, Red Viera. No, yo creo... Me la pelan. Sí, me la pelan. ¿En general? No, sí, he hablado con muchos, incluso comediantes en casas de comedia, y dicen, güey, me respetos, güey, te subes sin música, y estás así. Nadie le ha dicho eso, Luis Martínez. Una vez me confundieron bien gacho, y eso fue lo que me agüitó, lo que te platiqué, donde me invitaron allá por country. Ok, sí. Güey, hago mi stand-up en Versalles, que coincidimos tú y yo. Oye, me fue muy padre, porque era la primera vez que yo me aventaba a hacer stand-up, que es muy diferente a un show de comedia. ¿O fue tu primera vez? Sí, fue mi primera vez y me fue bastante bien, y luego me invitan a un centro de comedia, y me fue bien, y me vuelven a invitar, y eso. No, güey, sin elementos, el stand-up, pero sin elementos. Oye, güey, no, me avientan dos comediantes, casi creo que con güiro y palitos y todo. Sí. Espérame, güey, o con músico o sin música, güey, defínate. Sí, claro. Están los puristas, los que creen que es sin ayuda externa, y hay gente que puede agarrar. Yo no soy tan purista en el aspecto del stand-up, o sea, en el aspecto de que no es un stand-up. O sí lo es o no es, pero yo respeto mucho a toda la gente que solamente se parte de la madre por hacer algo original. Y lo viste, es bonito, güey. Sí, claro, claro. Se hace un show. Claro. Pero bueno, hablando de shows, ahora sí. ¡Oh, Dios! Tranquilos. ¡Oh, no! ¡Basta! No, hablando de shows, ahorita lo que decimos, que ahorita es una invitada, una gran amiga, gran comedia, es una persona que en el poco tiempo que lleva ha estado rompiéndola, ya ha estado subiendo en diferentes plataformas, incluso ahorita, pues, ¡ay, ya tenemos un invitado que tiene Netflix! ¿Qué? ¿Netflix? ¿Esto es la Netflix? A mí me lo prestan. Yo sí tengo Netflix. ¿Tú tienes Netflix? Bueno, esta tiene dos Netflix. ¿Puedo ver dos pantallas? Pues, no. A mí me prestan una, un vato que paga cuatro, ¿eh? Yo agarro la de mi carnalilla, güey, siempre la cuenta. Sí, pero, espérate, acá el Donald Trump. Inguile lingui. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a la siguiente invitada, la gran invitada, gran comediante, gran amiga. Esa es la peor presentación que le van a hacer en su vida, pero solamente se hacen aquí en Open, las peores presentaciones. Con ustedes, Gabriela Llanas. ¡Venga! ¡Bravo! ¿Cómo está? Mucho gusto, Gabriela. No nos paramos porque estamos en México. Porque esto es open. Esto es open. Ya me di cuenta, aquí la caballerosidad está... No, eso es micromachismo. Hola. Bienvenidos. Oye, ¿tienes Netflix? Tengo Netflix. Dime cómo todo. Perdón, pero es que nunca he conocido a alguien que tenga Netflix. Tampoco. Pues para que vean cómo ha servido mi Netflix. No me conocen. Muy bien. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a ti. Pues bien. Yo no tengo Netflix. Oye, antes que nada, muchas gracias, Gabi, por venir aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Porque es... A lodo. Porque no, esto es mucho de presumir. Gabriela Llanas tiene su especial en Netflix y es creo que la primera comediante y tal vez la única en mucho tiempo. Salía del Escocés. De aquí, del Escocés. Sí. El micrófono abierto del Escocés. Guau. Que tiene un Netflix. Entonces, empezamos a darle un aplauso a Gabriela Johnson. Mi, 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 mi. Basta ya. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Cero, la verdad. Muy bien. Sigo viniendo al Open, aquí en el Escocés, me echo mis alitas, ¿no? Eh, tus alitas. Están muy buenas. Fíjate que yo... A volar. Que Gaby es algo que mucho le respeto. Que a pesar de ya tener varias... Humildad. Plataformas. Fueron humildad. O sea, que es alguien que dice a donde sea que haya escenario, voy a ir a probar chistes. Y Gaby siempre es alguien que llega que llega cada jueves y siempre trae por lo menos dos chistes nuevos y que vienen los problemas. Eso es parte de la humildad. Porque hay gente... No, yo ya la rebano. Yo ya me subo. Yo ya llegué. Claro, no. O sea, yo soy el show. Digo, si es humildad, pero me refiero yo mucho a la entrega y el tener consciente lo que es el jale. El trabajo, claro. Que la han llevado hasta donde está ahorita. Entonces, Gaby Llanas. Me está dando mucha pena. Gaby Llanas, la diosa de la comedia. No. Oye, Gaby. Todos se la pelan a ella. Es una pregunta que siempre quiero hacer así en tono de Adela Micha. ¿Quieres salir conmigo? Gaby. No. ¿Quién era Gaby Llanas antes de la aventura cómica? ¿Quién era Gaby? O sea, ¿qué hacías? ¿Te llamabas Gabriel? ¿Cómo me llamas Gabriel? ¿Cómo llegaste al mundo de la comedia? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue lo que te interesó? Pues yo empecé viniendo al Open como público. O sea, yo venía los jueves, los veía. Invitaba por otro comediante aquí del escocés, que es Guillermo Callaghan. Sí. El hombre más blanco del mundo. El hombre más blanco del mundo. Que me invitó de que, oye, estoy haciendo stand-up, deberías de ir a vernos. Entonces, empecé a venir los jueves. Era como mi rutina de los jueves. Venía con unas amigas. Y siempre los comentarios eran de, súbete, inténtalo, eres súper cagada en Twitter. ¿Por qué no te subes? ¿Por qué no escribes algo? Y un día me empoderé. Y dije, voy a escribir algo. Qué padre. Pero este no fue mi primer escenario. Sí, fue. O sea, yo probé en otro evento, porque pues era cool, la verdad. Y fui a un evento de puras morras. Se llamaba Estas son viejas. Entonces, era de que es un evento donde va a haber puras mujeres. ¿Estando peras? Pues era un evento de micrófono abierto. O sea, tú podías ir a decir lo que sentía andojara. Así que ese fue mi primer evento. Fui, me subí. Obviamente, puras morras. Hablando de cosas de morras, me fue bien. Y me empoderé. Y luego vine el siguiente jueves aquí al Escocés. ¿Y qué pasó? Siete minutos de valer madre. Pero vale, o sea, la gente viéndome así. ¿A qué puede servir? ¿Ah, sí se puede? ¿Se puede servir? Ah, mira. ¡De valer pito! Siete minutos de la gente viéndome así. Ni una risa. Ni una. Así que me bajé. No me subí como dos meses. No pagué la cuenta y me fui. Me agüité, machín. ¿Te acuerdas de qué hablaste? Ni me acuerdo. Lo bloqueaste. ¿No fue el mismo material que usaste la primera vez? Pues parecido, pero pues siete minutos. O sea, ya hice como diez, quince más o menos. Y aquí me subí siete. Y pues me imagino que hablé de que, ay, ¿quién usa Tinder? ¿No? ¿Qué es así? Y me agüité dos meses, machín. De que esto no es... Es más, ni vine a verlos. O sea, fueron dos meses de oscuridad así en mi casa. De esto no es para mí. Y un día dije, no me va a ganar. No me va a ganar, no me va a ganar, no me va a ganar. Vine otro jueves, me subí, me fue chido. Y de ahí... Esa es la actitud. Ahora. La pregunta es, ¿quién usa Tinder? ¿Quién usa Tinder? Oye, una pregunta. Dices, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Y dos meses. ¿Qué sentiste? O sea, cuando dijiste, va ahora por los míos. ¿Qué sentiste? O sea, después de que te fue, para ti te fue mal, no sé. A lo mejor fue tu percepción, pero... Oh, ya no quiero dos meses. Y luego otra vez subirte, ¿no te dieron ganas de...? No. Sí, estaba a punto de así, de borrarme de la lista. Y dije, vamos a subir, vamos a ver qué tal. Y empezó bien, empezó bien. Ricitas, un aplauso, otro aplauso. O sea, me fue bien. No me fue de que... Flores, diamantes. Una trusa, dumatotá. Nunca me van a aventurar una trusa, es mi sueño. Que te avienten una trusa. Ajá, que me aventen una trusa. Pásame las canciones que traigo allá. Por favor, dánchelos ahorita aquí. Pero sí fue el... Ok, ya. La comedia no es el enemigo, ¿no? Sí. Y nunca te pasó, fíjate, porque cuando yo también vine aquí a la Escocés, vine a... Empoderada también. Empoderada y valí pito. Pito, pito. Y estuve así varias semanas, güey. Pero yo cuando vine, dije, ya Martín, aquí. Ya no sé qué le pego a la mamada, no sé qué estoy haciendo. Pero vi que los demás lo hicieron. Dije, güey, es que puedo. O sea, yo puedo hacer eso. Y me lo puse como reto personal. Pero yo sentí un pavor desde el miércoles, güey. Porque aquí son los jueves, el micrófono abierto. Sí, todos los jueves, no cover. El micrófono abierto. Y con la cubeta de cerveza en 200 pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿200 pesos? ¿Qué? ¿Qué maravilla? ¿Qué? ¿200 pesos? ¿Cuántos? ¿Piu? No, la cubeta, porque son sus ansiosos, pero la gente viene aquí. Está grande, está grande. Ricolino. Oye, y la verdad, el lugar está bien bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito, muy bonito. Es el lugar más bonito para hacer estando en el mundo. Súper acogedor. Sí. Muy acogedor. Cogedor. Es lo que va a pasar. Bueno. Pues acabó. Entonces, todos los jueves, todos los jueves son aquí los opens. Y yo cuando empezaste, desde el miércoles sentía el nervio como si me fueran a partir mi madre, ¿sabes? Ese nervio en la escuela que, ¡eh, está en pinar el bullying! No fui a la escuela pública. Sí, bueno, en las escuelas públicas la gente morena que me está viendo va a saber. Te dijo jodido. Pues es que, güey, con esta ropa que chingas, digo, ¡eh, no, güey, soy un excéntrico ya chingada! Pero sí, era mucho miedo. ¿No te pasaba eso desde el martes y miércoles de que no mames? Es que ya, güey, viene el jueves y de que sentías que tienes que ir, pero te va a doler. Pero también es algo que siento que luego vamos perdiendo los comediantes, ese nervio de los opens. Y no deberíamos de perderlo, ¿sabes? Estaba bien culo, siempre estaba nervioso. Bueno, yo creo que en algún momento es de que, ¡ay, es un open X! Me voy a subir, voy a probar mi material. Y no deberíamos de perder ese nervio de, ¡eh, traigo material nuevo! Traigo material nuevo, vamos a ver cómo nos va, no sé qué. El día que pierdes el nervio, yo creo que ese día pierdes, ¿no? Exactamente. Y es lo que todos los comediantes que yo veo mucho que están muy fuertes en su carrera, todos, o sea, es el consejo de que me han dicho. No dejen de ser culos. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Dijiste, ¡es lo mismo! ¿No? Sí. Grabé mi segunda participación en Comedy Central y grabé mi especial en Netflix en un periodo de cinco meses, seis meses más o menos. O sea, te fuiste como espumita. Después de Netflix, no tenía material. O sea, después de Netflix... Ya, todo lo que tengo, ya lo grabé. Entonces, después del especial de Netflix, donde yo esperaba de que, ok, va a salir el especial y voy a agarrar una ola de shows. No tenía material. O sea, si me invitabas a un show, es que no tengo, porque lo que tengo ya lo grabé, ¿no? Entonces, han sido unos meses de escribir otra vez, de regresarlo. Pero, claro. Exactamente, a probarlo. Yo siempre he dicho que cuando tienes un chiste nuevo, que te gusta mucho y sabes que tiene caca el chiste. O sea, caca, decimos que tiene como que materia para hacer reír. ¿Materia? Él dice. Es que yo juego con caca y niño, entonces es un juguete nuevo. Él dice. Aclarando, él dice. El resto de nosotros no lo siguen. Jamás. Ya escucho, cuando los comediantes decimos que somos dioses, todos lo decimos. Igual él dice. Todos somos dioses. En tu Olimpo de caca. En mi trono de caca. Mi trono de caca. Tengo palomas mensajeras. ¿Qué te pasa? Es la comida de las cosas. Entonces, o sea, todos tienen un chiste nuevo y siempre es como que, ay, y es lo que dice Gaby, es sentir la emoción de este pinche chiste ahorita, lo va a hacer. Oye, espérame, yo tengo una pregunta. Yo en el stand-up prácticamente soy nuevo, comediante, que es muy diferente, mucho tiempo, una pausa. O sea, ¿por qué dices chiste? Porque no creo que sea chiste. Cuando debería ser beat. Beat. Porque soy moreno, para empezar. Ah, porque fue escuela. Soy moreno. Fuiste escuela pública. Fuiste escuela pública. Y jugué con caca de niño. No, es que chiste, yo me refiero así como Pepito, vino. Exacto. Y no, güey. O sea, no. Un chiste en el stand-up. Una rutina nueva. Sí, güey. Sí, porque. Es un beat. Como que son palabras mayores. Es que cinco minutos, ¿cuánto tiempo te lleva como para que le llames chiste? Yo fíjate que no lo siento como una, que lo demerites. Es solamente que, por ejemplo, uno que ve mucha comedia a veces americana, güey, y veces en entrevistas a comediantes, y ellos pues le llaman jokes al... Jokes or bits. Jokes or bits. Jokes. Y pues jokes se traduce como chiste. Entonces, es algo que muchos comediantes tenemos de que no, se va probando un chiste y se escribe este chiste. Él lo dice. Él lo dice. Luis Martínez, el solitario de la comedia. ¿Tú cómo le...? Bits, bits. Bits. No, voy a probar un bit. Voy a probar un bit. Suena bien mamón. Suena bien mamón. Pero ahora... Una escuela para los stand-upers, los chavos que quieran ser stand-upers, o los viejillos como yo que quieren ser stand-upers. Cinco minutos de stand-up, ¿cuál es el timing o cuál es el ritmo de risas que debes de tener o no lo miden? 7-14, ¿no? Es de que cada 7-14 segundos. Aquí en Monterrey, en los barrios de comedia, Monterrey es una ciudad que tiene más de 30 años, de hecho, presentando comedia. Sí. Es la ciudad de todo México. Más long-ha va presentando shows de comedia cada semana. Ahorita hay shows de comedia desde el lunes, incluso martes. Toda la semana hay. Entonces, aquí los comediantes tienen un ritmo un poquito más acelerado que comediantes que se han desarrollado en diferentes partes del país. ¿Por qué? Porque el jale es continuo. En otras partes hay comediantes que tienen un show a la semana o un show cada dos semanas. Y aquí en Monterrey, pues, si tienes buen halo, tienes ahí buen trato con algunos bares, pues, ahí ves que tienes de tres o cuatro shows por semana. Entonces, el ritmo ya es muy rápido y la gente aquí ya está acostumbrada al ritmo rápido. Entonces, a lo que quiero llegar con esto que dice Raed, es que los bares de comedia de Monterrey, entre los comediantes, tienen como que una regla que es la 6-12. 6-12. Que es una regla que no todos lo hacen, pero es una regla que si te la pones, pues, obviamente, vas acelerando tu nivel. Que tienes de 6 a 12 segundos para sacar risas. Créeme que no todos lo hacen y está muy cabrón. O sea, por ejemplo, un comente que siempre que pienso en esta regla que se vende a la mente es Pipirín. No sé si lo has visto. Pipirín es el payaso Pipirín que se presenta en Unicornio Azul. Ah, sí, cómo no. Buenísimo, buenísimo. Y el güey tiene 30 años haciendo comedia. Y ese güey tiene... Pero porque el güey también es showman. Chingazos, chingazos. El güey mete un poco de stand-up, mete chistes, mete magia. Pues es un payaso, también es un personaje, entonces tiene mucho para jugar. ¿Y sabes qué siento yo del stand-up? Que manejan un ritmo... Es un poquito más lento. ...bien rico, bien... No, güey, yo llegué y me senté. Y la cara así. No sé qué. Y todos... ¡Ah! Y el güey... Sí. Este niño es muy bueno así. Yo así lo conocí. ¿Así habla siempre? No, que sí. Pásame el papel de baño. O sea, es bien, muy formal. Pero se me hace que eso es lo rico del stand-up. Sí. Y a veces eso es lo que a mí me desespera porque yo soy muy aceleradito. No, pero es que en sí... Yo sé que me dijeron, güey, vete despacito. No me vuela, manda la chingada. Es que... Esto no es tanto de que seas acelerado. Creo que es más que nada de que seas auténtico. Raed en su forma de hablar es muy pausado y muy mamonzón. Pero... No fui a escuela pública. Aprovechando el programa para decirle sus cosas. Sí. Es que Raed es bien mamón. Y es que Raed nunca es un pendejo. Bueno, pero Raed es su forma de expresarse. Tiene una manera muy educada, por así decirlo, de hablar. Y en el escenario, pues, es él. Entonces, por eso... O sea, tu recomendación es que seas como eres. Si eres un güey acelerado, sea acelerado. Sí. Si eres sweet, sea sweet. Si eres lento, lento. ¿Eres sweet? No sé por qué me volteo a ver, amigo. Es más importante, yo siento, y creo que tú me vas a dar a entender. Y creo que todos los que aquí hacemos comedia, a cierto momento, es más importante ser auténtico que ser gracioso. Totalmente. Porque si eres auténtico, ya la gracia va llegando conforme tú le eches las ganas. Pero si tratas de ser gracioso, siendo alguien que no eres, siempre vas a estar topando y siempre va a haber una pared que nunca vas a poder romper. Tienes que encontrar la comedia dentro de tu, ¿verdad? De tu forma de ser. De tu chiche. ¿Ahí está tu chiche? Aquí hay chico de comedia. Aquí está el pejón. Aquí está. Es que de aquí empieza y la rodilla acaba. Ese es mi chiche. Ese es el programa de último. Qué sexy. Guau. Pero sí. Eso viene en su perfil de Tinder. ¿De aquí empieza? Yo siento que es ser auténtico. Y en cualquier disciplina. También con la música. Los weys que son auténticos, pues ahora... Y eso es algo genial que tenemos aquí en el Escocés. Porque todos, o no, todos, escriben su propio material aquí. Todos los cohetes. Entonces hay una variedad extensa. En teoría, todos escriben su propio material. Oye, en teoría. ¿Se tallerean? O sea, por ejemplo, yo me subo, wey, ven acá. O sea, te quiero decir... ¿O no? A veces. Es que fíjate. Sí, no. Si se presta. No, no. Si lo hacemos a veces. Exacto. O sea, pero es más como de, oye, ¿por qué no nos traigo material? Te puedo platicar, lo podemos rebutar. O sea, obviamente no llego de que, Luis, te voy a decir que está mal con tu comedia. Es porque valiste súper pito y no tienes solución. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Por ejemplo, yo para lo que escribí en Netflix, Luis me ayudó. Yo llegué con él, oye, estoy escribiendo esto, ¿qué te parece? Bla, bla, bla. Entonces ya Luis me estuvo echando la mano. Que a mí me han dicho que eres muy buen escritor. Eh, pues creo que... Sí, sí, sí. Creo que soy un dios, tal vez. No, no es cierto, no, no. Perdón, perdón. Es que agarra lo que te dice. En el Olimpo de Caca. En el Olimpo de Caca. Simplemente agárralo y di muchas gracias. No hay necesidad de elevarlo. Oye, oye, la mamá. Oye, mijito. Mamá, me gusta que me digan. Pues, gracias. Es que a mí me recomendaron cuando terminé mi stand-up. Ve con Luis, güey, él te va a ayudar. Yo como que... Ya, ya, ya. No, este... Pues creo que... Pues, vaya, soy muy obsesionado, güey, con la comedia. Me gusta mucho verla, me gusta mucho analizarla. A veces soy un poco desgastante cuando... Es que mira, 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 mira. Pero tu personalidad, ¿no? No, sobre la comedia. O sea, tú eres desgastante. Yo soy desgastante con todo el mundo. Entonces, con la comedia lo agarro mucho. Este programa ya es terapia de parejas. Una disciplina. Por eso he agarrado... Están bailando ya sus pedos, ¿verdad? Cheers. Cheers. Cheers-te, ¿eh? Esa es la comedia. Y aparte no se ha hecho en inglés. Chingle, lingui. No. Y creo que por eso se me da a veces escribir o apoyar a colegas. Que también, por ejemplo, a mí, Gaby, me ayuda mucho con chistes. Raed es con las personas con las que más reboto. De hecho, no es para nada, pero hicimos un guión de película. Este, pero bueno. Yo quiero rebotar. Hermanos, bebé. ¿Vamos a rebotar chistes? Güey, es que, ¿sabes qué? Cuando fuiste a las tandas de invitado. Ah, sí. Salió bien acelerado. Y eso me da gusto ver. Porque no se da mucho, la verdad. Güey, no, hombre, no mames. Vi. Aquí. El es que podemos hacer un chingo de cosas. O sea, bien prendido. Bien prendido. Y eso está padre. Pero yo... Sí, y eso está padre, pero no sé si es general. No, es la cocaína que... Es mi vicio. Sí, sí, sí. No, yo sí soy mucho... Yo, por ejemplo, yo sí trato mucho de decirles ahí. Obviamente no digo como, ¿qué te falta aquí? De que le dije, güey, en este chiste veo que le puedes poner acá. Y ya, pero sí. Es porque si no lo digo también se me hace una pinche... Es parte de ser escritor. Como que ves el chiste como si fuera una máquina y lo quieres desmontar y volver a armar. Cuoco Mantecón, estás imitado y queremos felicitarte porque... Sí. Ya te vas a casar. Soltero. Te matrimoneas. Después de ocho años de relación, ya me les voy. ¿Y cómo te sientes? ¿Sientes...? Pues, ¿sabes qué...? Digo, ocho años viviendo juntos. Sí. Pero como que ahora sí me puse bien nervioso cuando la pedida, la neta. Estuvo muy padre, pero... ¿Tú pediste... Sí, yo. Fui yo. Fui yo. Pero haz de cuenta que teníamos dos meses, chingado. Me dije, donde me diga que no. ¡Lo corro de la casa! Deja tú, sacamos tarjeta de copia juntos, ¿no? Eso ya es un compromiso. Sí, ya. Sí. Sí, ya nos casamos. Bueno, vamos a planear... Estamos planeando ya la boda para el año que viene, como abril, más o menos. Para que se vayan poniendo a dieta, ¿eh? Sí, porque... Que no van a entrar en el traje. ¿Saben qué? Me trame ahorita. Lo voy a decir. Oye, güey, me hacen una entrevista. ¿Puedo decir la televisora? No, claro. Oye, digo, gracias. Gracias de antemano a Televisa Monterrey. Hoy salió un reportaje de su servidor. Pero empieza una entrevista. Coco Mantecón es el ejemplo de que el no tener un buen físico puede tener éxito. Y yo... ¡Qué buen cumplido! Y yo... Y yo... Deja tú, güey. Puse a todo mundo a ver el pinche de... El programa y yo digo... ¿O era feo? No, se agradece mucho. No, no lo hicieron con mala voluntad. No, se hubieron pegado. Imagínate que lo hubieran hecho. Hay que creer que la gente es buena. Hay que... No, de seguro se les fue. Pero sí sentí como que... ¡Ah! Y ahorita todo el camino. No, pues a la chingada que me pongo. La chingada. Marrano. O sea, ya me hice traumado. Dije, no, pues a la boda, pues ya me voy a poner a dieta, güey. A mí me pasó algo parecido. No en una entrevista, sino... ¿En tu especial? Tuve un... En la vida. Alguien te dijo marrano. Hizo un especial. No, en la vida me lo han dicho mucho. Hizo un especial. Me entró hasta con la moda. Hice mi show especial, lo grabé todo y me puse a dieta por lo mismo. Pero, güey, de pura mamada. Un chingo de nutriólogos me empezaron a seguir por Instagram. Entonces, yo quería pensar que... Creo que todos se enteraron que estaba a dieta y no. De que estaba a estar marrano, déjalo, sigo, güey. Y le voy a proponer la dieta, güey. Es horrible, güey. Cuando te dicen gordo de una manera muy... Eres como el Moby Dick de los nutriólogos. Moby Luis. Me dan de alta 20 mil viejas que venden productos de adelgazar de Puebla. O sea... Y calvicie. Me sale mucha de calvicie. La gente es culera. Mira, yo soy experta en que a mí en redes sociales me digan... Gorda, femina. Sí. La gente es culera. Necesitas depurar gente de tus redes. No, deja tú. Ahora es cómete algo. Ya estás muy flan. No, qué rachita. Es que, güey, no les das... ¿No les das gusto? Dílele, se mona. Oye, Gaby. Salud. Salud, hijos de la chingada. Gaby, con Gaby tenemos siempre una costumbre... Gaby es de mis mejores amigas en el stand-up. En la vida. Yo la considero así, en la vida. Bim. Yo por lo menos la considero así. Gaby, eh. Amis. Amis. Y tú dices Tad. Una, dos, tres. Amis. Tad. Eso es. Esa es la amistad que tenemos aquí. Y con Gaby tenemos este juego de siempre compartirnos memes de perritos. Es lo que nos da vida. Pero también tenemos otro que es compartirnos memes de señores feos. Ay, señores feos. Señores feos. Y el señor feo que si pusimos la voz del señor regio. Eh, que le englen. ¿Quién quiere venir, mamá? ¿Cómo que ahora que quieren votar a la vieja vieja? Siempre. Es el prototipo que nos da mucha risa a los regios retrógradas. El regio feo, el regio feo. Sí. Retrógrada. Y, por ejemplo... Saludos a mis tíos. Sí. Tú has lidiado con este tipo de regios. Vaya. Por lo que eres... De... De... Del regio retrógrado. Ah, de los que ofenden. Sí, de los que ofenden y todo. Ay, sí, no me deje a tu cosa. Es de los que me engancho. Ay, yo también. O sea, de que no me aguanto y hay chingados. Y me dicen pareja, ahí vas, ahí vas. Yo siempre te veo, por ejemplo, en Facebook de que mira a este pendejo. Y siempre... Ah, no, yo sí pongo... Aparte, digo, también es que son varios ejemplos. De repente... Oye, no estás en temporada, no estás haciendo nada y nadie te pela, ¿no? Y luego estás en temporada y todo. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo has estado? Años sin verte. Oye, güey, unos boletillos para saludarte, ¿no? Sí. Pues invítame a un café, güey. Digo, ¿para qué chingados? O paga el boleto, ¿no? Por favor, paguen el boleto. Sí, la neta, qué molesto. Bueno, no sé qué nada va a hacer, pero sí. No, sí paguen. No, pero es que mira, te voy a decir también por qué me alejé un poquito de donde hay cover y obligan a los comediantes a meter gente gratis. Porque a mí me afecta mucho. Yo creo que a todos... Por ejemplo, por eso te pregunté, ¿hay cover? Sí, sí hay cover. Y los jueves no hay cover. Ok, la gente ya lo sabe. Pero si a mí me invitan a trabajar a un centro nocturno donde el cover está en 150 o 100 pesos, pero me dicen, Coco, tienes que meter 20 personas, te voy a pagar tanto. Y si metes 20 personas, te pago tanto. Y un día me habló uno de los dueños, le dije, güey, es que perdón, yo no te voy a anunciar que regalo pases en mi fanpage porque yo estoy en temporada y en mi temporada yo soy el productor y tengo que pagar sueldos. Y dicen, no, pues para ir a ver a Mantecón a pagar 300 pesos a que me lo regale acá gratis, o sea, está medio difícil, ¿no? Que es una forma de trabajo que no va conmigo. O sea, no es lo mismo que me digan, güey, vente aquí, es un evento de beneficio, la entrada es gratuita, porque la gente no sabe que a donde vamos gratis muchas veces nos pagan. Para ellos es gratis y no nos está costando. Sí, hay que apoyar. Exactamente. Y en cuanto a la gente que te ofende y que te dice y que todo, hablas de la discriminación. Discriminación, exactamente. Sí, pues todos los días, manito. Y ahora últimamente que se hizo, después de la pedida, se hizo mucho pedo en las redes sociales. ¿Tuviste un problema con un salón? ¿Vas a decir la marca del salón? No, no, no. No, no, no. No, porque ¿para qué les damos publicidad? Porque luego, ahora voy a ir a casarme, porque ahí sí tienen valores. Ahí respetan la familia natural. Es que pinche Monterrey. Es que así son, pero... ¿Tuviste...? Bueno, fui, obviamente, el domingo, hace dos domingos, le hice la pedida de matrimonio a mi pareja, muy padre y todo. Nos íbamos a casar originalmente en julio, pero pues se nos calentó el parche. Chinga, chinga. Antes de que se note. Sí, no, no puede ser. No, se nos calentó el parche. Pero el vestido no tiene que ser más para arriba para que se tape la pan. Sí, corte imperio. Para que se tape la pancita. No, pero dijo, ya mi pareja dijo, no, hombre, chinga su madre, vamos a hacer una fiestecita bonita, ¿no? Tampoco el quince años de rubí, pero algo monón. Vamos a matar a una cabra. Oye, total, vamos a posponerla para abril. Va, ponle fecha, ya platicamos todo y empiezo a buscar salón. Aparte, güey, bien optimista, iba a decir el nombre. Hablo de este salón, entre otros. Oye, fíjate que primero pongo en el inbox, es un matrimonio igualitario, ¿está? Tal, ciento cincuenta personas, tal, tal, tal. No me contesta ni hablo por teléfono. Y la vieja me... Bueno, ¿el nombre de la novia? Digo, ¿del novio? Yo, fulano de tal. ¿El nombre de la novia? Dije, no, es novio. Ah, ¿eh? Por un sí, igualitario. Digo, ¿es igualitario? O sea, ¿igualitario? ¿Por qué eran humanos los dos? Ah, no, es que... Pues sí, van a pagar lo mismo, es igual. Van a pagar lo mismo, es igual. Es que no hacemos bodas así. Sí, yo, ¿cómo bodas así? O sea, yo me imaginé el sadomasoquismo y con la chicha se fue, no sé qué se imaginaron. Dije, a ver, es que no estamos preparados de momento para tener un evento así. Y le dije, a ver... Es que en los matrimonios metemos elefantes, no caben en el salón. Y aparte, era de pinche platillo carísimo, no, hombre, ni me iba a casar como quiera ir. ¿Querías cotizar demás? No, no sabía que estaba tan caro. Pero, oye, totalmente molesté mucho y lo puse en el Face Aguas con estos güeyes, que porque no me hacen matrimonios así, yo bien ofendido, ¿no? Ajá. Oye, empezaron, le sacaron captura, bueno, lo compartieron y luego le sacaron captura a mi comentario en todas partes. Y, oye, y este, me sentí influencer, hermanita, porque, WhatsApp, entonces, oye, quieren hablar contigo, que aquí, que acá. Me habló una asociación, te acompañamos con abogados y todos a la, con la predio, espérame, ven, no. O sea, no quiero un beneficio monetario, nada más. Me enojé y dije, a ver, a todos los colegas, jotillos, pues no se casen ahí porque no les van a dar servicio. Era todo. Oye, pues no me habla uno de los socios. Del salón. Sí. Sí. Me habló primero la gerente de ventas. No, sí, no sé qué, está bueno. Le dije, luego me habla el señor. Le dije, mi hijo, me ofreció un descuentazo que le dije ahorita a Luis. Le dije, güey, si me alcanzaba. Con el descuento si me alcanzaba. Pero le dije, brother, ¿sabes qué? No es mi intención y no me voy a arriesgar a que el día de mi boda, vestido de blanco. Ya con unos meses de embarazo, me vaya a dar algo. Sí, me vaya a venir la criatura. No, le dije, no es la intención, nada más te pido, des una disculpa pública. Punto. Ni se disculpó, no voy a meter ninguna demanda. No, porque no me interesa, güey. Porque nada más que quede el antecedente de discriminación. Punto. Porque sí llega el momento en que te cansas. Y se ocupa decir eso, güey. Se ocupa decir, o sea. Si tú ves en páginas gays, las gays, el matrimonio. Todos, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero si te vas tú a un ABC Noticias, las gays, putz, o sea, depende de dónde te metas, güey. Claro. Y o sea, me causa mucho shock lo que dices de que no nos agarramos de la mano porque ya sabemos cómo se va a poner la gente. Es un... A lo mejor nosotros como heterosexuales, no te puedes ni siquiera imaginar que estés constantemente con tu pareja. Pensando. No puedo. Sí, que le quieres dar un beso. Güey, estamos en la... Nos gusta ir a jugar maquinitas. De repente yo estoy jugando y llega mi pareja por atrás y de repente se me acerca y me hace esto. Ni siquiera me abraza. Le digo, papi, ¿estás bien? No, no, mames, ¿cómo está la situación? Sí. O sea, realmente... No estoy diciendo que nos besemos de lengua ni nada porque eso hasta los heteros se ve cochino y feo. Pero güey, una manita, un abracito, un... No sé. Claro. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es muy sano. Una rimoncilla. No, pero sí. Imagínate, nosotros, bueno, no nos consideramos como, dice en el término de plumas, ¿no? De queer, como muy afeminados. Ajá. Y hemos sufrido ataques. Yo no quiero imaginarme los chavitos que son súper afeminados, que día... Si a nosotros nos ha pasado dos veces, si nos ha causado un shock y una sacudida, imagínate, día y noche es bien duro. Que a lo mejor tú solo en la calle no te pasa nada y que estos chavitos solos en la calle por como se visten... Y los agarran a golpes y los matan y los ofenden. Son cosas muy difíciles. Ajá. Les voy a platicar una anécdota. Cuando yo tenía cinco años, yo acompañaba a mi abuelo Tello al teatro, que era teatro de variedades. Y a mí me impresionó... Bueno, no aplica porque soy gay, pero hubiera sido lo mismo si hubiera sido otro. Pero, güey, a mí me impresionó mucho la naturalidad con que se dieron las cosas. Yo llego al camerino general y veo unas muchachas en el camerino de hombres, en el general, y de repente bien bonitas y todo. Manolo, dame un cigarro. Y yo, ¡oh, la madre de cinco años! Y me quedé así y voy, ya me siento con mi mamá. Con los pinche morros fuman. Mami, ahí adentro hay una señora que habla como señor y le dijo a otra señora, Manolo. Y mamá, ¡ay, es que son artistas, mijito! Se visten de mujer. Así como tu abuelito se viste norteño. Así ellos se visten de mujer para bailar y para... Porque son artistas tan simple y tan sencillo. Yo nunca, ¡ah, son putos y está mal y me van a picar la cola! O sea, ¡no! Sí, nomás, es algo... Eso ya lo has hecho. Ese fue Manolo. No, es que los niños... Tú veías la cara de los niños que estaban en esta actividad con las drags aquí en Morelos. Las veían como... ¡Princesas! O sea, estaba Blancanieves y estaba... Dices... Estaba Blancanieves y los historiadores y están leyendo. O sea, los niños, claro que no... Vaya, viene de la ignorancia. Que están reaccionados de oro. De los adultos. Exacto, los adultos y sus... Y se veían igual que Muñequita Elizabeth. Y ahora, cada quien es libre. O sea, ¿por qué generalizan? ¿No? Chingado. Tú no quieres que tus hijos vean transvestis, pues no los lleves a ver transvestis. Tú quieres, llévalos, tú no. A nadie obligaron a estar ahí con las drags. Exactamente. Sí, de hecho, o sea, si los papás de los niños no hicieron pedo, güey, ¿qué haces tú? ¿Qué estabas en tu casa arrastrando todos los huevos? O sea, si te molesta tanto, ve tú, organiza un chingo de gente y vayan a leerle cuentas a los niños, güey, ya. Exactamente. Se acabó el pedo. Bueno, chicos, es un tema muy bonito, muy padre. No es bonito, pero es extenso. O sea, muy interesante, me refiero, pero es muy bonito sus argumentos. Y es bien delicado. Solamente que ya está aquí Doña Meche limpiando, ya creo que... Sí, ya, ya. Tenemos que cortar. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero sí, cuando uno está en un trono de caca, puede tomarse esos lujos de poder. Entonces, muchas gracias, Coco. Muchas gracias por venir. Muy chingón que estés con nosotros. Esperemos que vengas después también. Vas a ver que sí, me va a aumentar un palomazo aquí. Sí, güey. De hecho, aquí alope las cosas y ya el programa. Gaby Llanas, muchas gracias por venir, bebé. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Esperemos que no sigas viniendo con nosotros. Felicidades, manita, por tu Netflix. Muchas felicidades por Netflix. Vean el especial de Gaby y también a Coco que lo sigan, que tiene un chingo de proyectos. Ahorita estás hasta la madre siempre a dejarle. Gracias a Dios. Y proyectos muy buenos. Y pues aquí estamos yo y Raed. Aquí estamos. Estamos echando rebanes aquí. Ahí están. Ahí está. Estamos aquí haciendo cosas, hombre. ¿Ves Martínez? Raed Vera. ¿Ves Martínez? Sí, mía. Sí, que vayan a mi teatro. Estoy ahorita en temporada teatro en corto. Un espíritu travieso. ¿Y cuándo lo compraste tu teatro? Y siempre me cuentan el mismo chiste. ¿Cómo dices? El mismo beat. Pero bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Sigan a nuestros grandes invitados en su red. A Gaby Llanes, Coco Mentecón, Raed Vera y Luis Martínez. Y muchas gracias por verlo. Compartan para que esto empiece y se haga algo muy grande y podemos comer el día de mañana nosotros. Entonces, muchas gracias, gente. Estamos aquí todos los jueves en el escocés micrófono abierto. No cover, cubeta de cerveza, 200 pesos. 200. Y todos los sábados, shows de comida stand-up con comediantes locales, comediantes invitados, con su mejor material. Pues aquí, kinglyling. Además está bien chula ella. Está muy chula. Millona. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo. Miau. Esta es la mejor escena que puedo hacer. Piu. Agh. Squink. Esta es la mejor escena. Cada ejercicio. Gracias por ver el video.